Ahora la pandemia cambió un poquito el formato tradicional, lo que tenía la Federación Metropolitana de Balonmanos. Entonces ahora nosotras tenemos que, no estamos mal con el promedio, al contrario, tenemos un colchón súper importante y necesitamos terminar entre las dos primeras del promedio anual para poder pelear los puestos de ascenso. Hoy en día, si me preguntás, y soy consciente también de la situación en la que estamos, y es complicado este año. Vamos a luchar por lo menos para poder terminar en podio, en lo que sea de clausura, pero necesitamos que tanto Platense como Municipalidad de 3 de Febrero pierdan puntos para nosotras poder llegar a pelearlo. Es la realidad. Y en cuanto a esta realidad, respecto a lo que fue la apertura, ¿cómo lo ves de cara al futuro? ¿Pueden llegar a mejorar para revertir esta realidad en el torneo? Sí, porque en la apertura, por ejemplo, hemos perdido partidos con rivales que terminaron abajo nuestro. Entonces esos son los que apuntamos sí o sí a ganar. Con Platense, que es el actual campeón de la apertura, perdimos, ahí perdimos por bastante. También no fue uno de nuestros grandes partidos, hemos cometido muchísimos errores. Y con 3 de Febrero terminamos empatadas cuando íbamos ganando por 5 goles. O sea que es un rival al que podríamos vencer tranquilamente. Pero bueno, es una categoría donde hay muchos equipos que tienen experiencia. Muchas de mis compañeras es la primera vez que juegan en esta divisional. Entonces, bueno, también uno tiene que tratar de hacer pie principalmente para poder afianzarse en la categoría. Y después sí dar ese salto de calidad que es lo que sería el ascenso a la Liga de Honor Plata. Cintia Fede Roncino te saluda. ¿Cómo andás? ¿Todo bien? Todo bien. ¿Y vos? Bien, bien. Todo muy bien. Cintia, ¿qué significa llevar la cinta de capitana o ser capitana de un equipo encima del cual sos hincha? Y mirá, yo siempre dije que cuando arranqué en este deporte, que bueno, tuve la suerte de poder jugar en clubes súper importantes en lo que es la Liga de Honor Oro. Mi objetivo siempre fue poder terminar en el club al cual amo y del que soy hincha. Y cuando le escribí a Mauro para ver si podía sumarme, en ese momento era una jugadora de casi 29, 28 años y si él pensaba tener un equipo más joven y él me dijo no, que podía venir al club. Entonces me sumé, sin dudarlo. Y cuando me eligieron como capitana, la verdad que es una responsabilidad enorme, principalmente para poder marcarle el camino a las más chicas y después poder aportar algo al club de todo lo que pude aprender a lo largo de estos años en el deporte, que para mí es fundamental. Porque la más grande de nuestra obligación es esa, mostrar el camino y cuando cometen errores poder marcárselos para que no lo vuelvan a hacer. Y sobre todo que disfruten del handball, que es un deporte al que nosotras pagamos para hacerlo. No es que nosotras jugamos gratis, son muchas cosas las que dejamos de lado para poder hacerlo y representar al club de la mejor manera. ¿Y cómo ha sido la experiencia en la categoría, Cintia? ¿Crees que han pagado un poco el derecho de piso? ¿Que se puede aspirar a un ascenso? ¿Que la realidad marcará que Racing está para ir salvando la categoría temporada tras temporada? ¿O en algún momento se puede llegar a afianzar el equipo tanto que pueden llegar a pelear hasta por un ascenso a primera? La verdad que hoy en día, en este caso, si somos objetivas y más como lo soy yo, que soy muy autocrítica, hoy no estamos para el ascenso. A nivel deportivo, a nivel ilusión, es lo que más queremos. Pero para mí sería un error porque necesitamos que muchas de nuestras compañeras entiendan lo que es jugar, primero con la camiseta del club, que es una responsabilidad enorme. Segundo, lo que es jugar en esta categoría, donde muchas hemos tenido experiencia en lo que es la Liga Honor Oro, entonces entendemos cómo se juega el deporte, cómo jugar el handball. Ahora, y sobre todo, contamos con muchas juniors, entonces necesitamos que esas chicas se foguen para que cuando puedan dar el salto, porque son ellas las que van a quedar, nosotras las más grandes y a poco nos iremos yendo, puedan disfrutarlo y no penarlo. Que puedan disfrutar de jugar al handball con Racing en una Liga Honor Plata. Y que el día de mañana puedan jugar nacionales, que no hay nada más lindo que recorrer el país jugando estos tipos de torneos y defendiendo la camiseta del club. Ahora, Cintia, sé perfectamente que estás en una especie de evento, una juntada entre todas, está el cuerpo técnico ahí metido, ha sido una reunión para todos y todas, o es algo más íntimo entre ustedes, las jugadoras? No, la idea fue plantearlo como un cierre de lo que fue la apertura, porque bueno, como todo equipo hemos pasado por un montón de situaciones, de discusiones, cuando quizás veníamos de alguna racha negativa. Bueno, somos mujeres y tenemos a veces carácter complicados y bueno, me parece que era una buena manera de poder darle un cierre a la apertura, algo más distendido, fijar bases de cara al clausura. Bueno, ahora nosotras tenemos dos semanas de vacaciones y después sí arrancar lo que sería la pretemporada de invierno, porque el 6 de agosto ya tenemos la primera fecha. Y esas cuestiones de las cuales estás hablando, alguna discusión o algún cortocircuito que haya deportivo, siempre hablando de lo deportivo, ¿a ustedes como equipo suele afianzarlas o suele bajonearlas? No, yo creo que siempre está bueno que haya mucho diálogo, sobre todo cuando son deportes en conjunto. Acá también chocamos mucho lo que son las generaciones, por eso te digo, muchas somos de la vieja escuela, donde el Humboldt lo sentimos de una manera, lo entendemos de esa manera y vamos hacia eso, porque fue lo que nos dio resultado a cada una en los equipos en los que pudo jugar. Y poder engancharnos con las más chicas que aprenden otras cosas o que vienen con otras manias, bueno, está ahí la inteligencia de poder entender qué cosas sí y qué cosas no. Yo soy una de las más grandes y bueno, por eso, como soy más de la vieja escuela, me cuesta entender y trato de ser un poco flexible, pero bueno, a veces también me enojo. Bueno, ahí te estamos viendo un ratito en la transmisión de Twitch de Racing Online. Además de ser jugadora de Humboldt e hincha de Racing, sos colega, sos periodista también, así que bien podrías hacer, después cualquier cosa, mandanos la factura aquí a Racing Online y arreglamos de alguna manera. Paga fe, ¿eh? Sí, no hay problema, no hay problema, paga la producción. Pero bien podrías... Racing no se cobra, jamás. ¿Cómo es? Mientras te pedimos que te acomodes como para ir a hacer un móvil en vivo desde la tertulia, desde la juntada. ¿Dónde estudiaste? ¿Sos periodista deportivo vos? Sí, sí, yo me recibí en el 2012 en Deportea. Ah, mirá vos, en el mismo lugar, estudiamos en el mismo lugar. Ah, mirá, después mi primer trabajo en radio fue en Radio Colonia, haciéndole la producción a Beba Morán y Reina Viñola. Ay, pará, Reina Morán y Beba Viñola. Sí. Ese fue mi primer trabajo en Radio Colonia. Después estuve en Humboldt de Primera, en Radio Palermo, y en Mundo Ascenso en Radio La Red y en Radio Colonia también. Ah, bueno. Tiene más carrera que nosotros. Buena trayectoria. ¿Tenés más trayectoria que yo? Ah, bueno, no digas así. Después, bueno, no, y en realidad yo ahora estoy trabajando en la Federación, en la Federación Metropolitana de Balón Mano. Soy la jefa de prensa de la Federación, así que, digamos, lo mío es 24-7 Humboldt. Si habremos puteado a la Femeval, Dios mío. Bueno, pero hay que ver si las puteadas sean bien direccionadas, porque bueno, dentro de una federación también hay diferentes sectores, digamos. Sí, no, es que a nosotros, bueno, vos lo sabrás muy bien, a nosotros, los hinchas en realidad, nos costó mucho esto de entender el deporte o entender otro deporte que no sea el fútbol, y racinguizamos todo. Entonces volcamos todas nuestras energías en cualquier lado. A mí, bueno, en una época era mucho más asidua todas estas cosas, pero donde había una camiseta de racing, tanto hombre como mujer yo iba a verlas o a verlos y quería que ganen. Entonces hacía todo desde afuera y por ahí, viste, uno se futboliza o se racinguiza, si se me permite el término. Y bueno, volcás todos tus poderes, tu actitud en un partido de Humboldt, en una pelea de boxeo, en un partido de hockey, en lo que sea que tenga la camiseta de racing. Entonces, bueno, te sacás, un poco te sacás. Me imagino que a vos dentro de la cancha también te podés llegar a pasar. Sí, sí, a mí también me pasa, porque bueno, vivo los partidos con una intensidad así como de hincha, y bueno, tengo que tener la capacidad de poder diferenciar que, aunque yo esté jugando al Humboldt, también tengo una posición muy importante en la federación, y tengo que cuidar principalmente la imagen de Femeval, y después la mía. Entonces, bueno, es muy difícil. A veces uno me puedo sacar con algún fallo de algún árbitro, pero bueno, al mismo tiempo después pienso y digo, bueno, tengo que mantener una línea porque soy jugadora, pero al mismo tiempo soy una cara visible de la federación. Entonces es un trabajo un poco complicado a veces. Trato de controlarme, pero me cuesta. Bueno, Cintia, entonces si te parece, vamos entrando, ¿eh? Sí, espérame que voy entrando. Dale, dale, dale. Móvil en vivo desde... ¿Dónde están? ¿Capital Federal? ¿Dónde están? Sí, vinimos a comer a Pizzería Mora. Ah, en Pizzería Mora. ¿Qué dónde? ¿Qué lanús, eso? En Avellaneda. Ah, en Avellaneda. Sí, en Avellaneda. ¿Dónde está? Espérame que a ver si puedo girar la cámara. ¿Sabés que una vez fui ahí a comer a esa pizzería con Perico Pérez? Ahí está. Ah, el saludo en que estamos en vivo. Ahí está. Ahí. ¿Dónde está Pizzería Mora? Ahí está todo el equipo. Hay Junior también, que es lo que hablamos de poder armar ese equipo y después tenemos a las más grandes. Mirá vos. Me cuesta escuchar un poquito porque hay mucho ruido acá. Sí, 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 sí. Ahí está el panorama. ¿Podés entrevistar a alguna de tus compañías? La que quieras, ¿eh? Dos preguntas nada más. Sí, sí, sí. Dale. Bueno, mirá, acá voy a entrevistar a Evelyn Sosa, que también es una de las referentes del planter, la especialista de los penales. Así que bueno. Eve, a ver, ¿qué balance hacés de la apertura del equipo? Sí, acá, teniendo en cuenta que es la primera vez que la institución está en esta divisional. Nada, para mí, o sea, es muy bueno. Terminamos cuartas. Terminamos cuartas en una categoría que somos nuevas. Hay muchas chicas, pero me parece que fue un buen resultado. ¿Y qué aspirás ahora para el clausura? Y para el clausura, quedarme un poco más arriba de lo que más se pueda. Y bueno, si se da el ascenso... Si se da el ascenso, buenísimo. Cintia, ¿puedo hacer una pregunta? ¿Le puedo hacer una pregunta a Evelyn? ¿Puedo? ¿Cómo? ¿Le puedo hacer una pregunta a Evelyn? Sí, sí, ahí te la paso. ¿Me está escuchando? A ver. Una pregunta del programa. Hola. Ahí está, se está escuchando. Hola, Evelyn. Fede Roncino de Deportes Racing Radio te saluda. ¿Cómo andás? ¿Qué tal? ¿Todo bien, vos? Todo bien, todo muy bien. Gracias por atendernos. Evelyn, acá dijo Cintia, la capitana de tu equipo, que vos sos especialista en los penales. ¿Es cierto eso? En los primeros tres, por lo menos, sí, siempre. Y escúchame, ¿a vos qué te gusta más, romperle el arco o picársela? Y casi siempre lo rompo, pero una sola vez fue un chiche. Sí. ¿Y eso qué significa? O sea, ¿un chiche significa cuando vos tenés algún margen así en el resultado que te lo permita o suele ser una técnica? No, es más una técnica que podés hacer si tenés el arquero adelantado o, no sé, roscas que claramente a mí no me salen, pero bueno, en esa oportunidad pude tirar un globito. ¿Y alguna vez tuviste algún problema con alguna arquera que se enojó porque se la pinchaste o no? No, no, no. Nunca. Por suerte, no. Nunca, nunca. Bueno, 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 Evelyn, gracias por el tiempo, ¿eh? Gracias a ustedes, chicos. Dale, dale, dale. Bueno, vamos a recuperar comunicación con Cintia. ¿Con Cintia Soja? Ahí está. ¿Querés que te pase al técnico? Dale, dale, dale. Hacéle la primera pregunta a vos, ya que está. Ah, bueno, yo le hago la primera pregunta. Dale, como toda movilera. Preséntalo y hacéle la primera pregunta. Exactamente. Ahí le voy a hacer la primera pregunta. Bueno, Mauro, quería saber qué pensás del equipo a nivel táctico y qué nos falta mejorar. Hola, muchachos, ¿cómo andan? No, la verdad que se trabajó bastante bien con las chicas. Siempre hay que mejorar cosas. Pero bueno, es una categoría nueva, la estamos conociendo. Y la verdad que el balance es positivo. Yo le terminó el año del torneo y le dije a las chicas, fueron más alegrías que otra cosa lo que me dieron ellas a mí. Así que nada, hay que seguir trabajando como siempre. Hay que trabajar nada más. Ahí están enfocando un plato vacío. Che, ¿no te están dando nada de comer? Ah, perdón, porque si no, no escuchan. Ah, este es el técnico que, bueno, se está alimentando de esta forma. Pero de nada, nada te están dando. Ah, ahora sí, ahora sí, ahora sí. ¿Qué pedían? Me comen todos ellas acá. No me dejan nada a mí. ¿Qué pediste, muzarella? Muzarella, sí, muzarella. Queríamos ver si había una pizza de bananas, ¿viste? Pero no, no había acá. ¿Cómo me dijiste? Mauro me dijiste, ¿no? Sí, sí. Mauro, ¿y cómo sos como entrenador, Mauro, a la hora de...? Fede Roncino te saluda, Deportes Racing Radio. ¿Cómo estás, Fede? Todo bien, 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 todo muy bien. Mauro, ¿y cómo sos vos como entrenador, pero a la hora de estos espacios que se pueden dar como cuerpo técnico y jugadora? ¿Sos un tipo así medio vigilante con respecto a lo que está comiendo la chica o vale todo hoy? No, no, ahora vale todo. Hoy vale todo. Hoy vale todo. Después de la semana, sí, soy bastante intenso. ¿Y cómo fue la experiencia en esta categoría, Mauro? ¿Crees que al equipo le va a costar un poco terminar de afianzarse para pelear un ascenso? No digo vivir de mantener la categoría, pero sí que cueste un poquito más con el paso del tiempo animarse a pelearlo el campeonato. Mirá, mirá, si te digo, hoy no estamos arrepintiendo algunos puntos que perdimos, que podíamos estar un poquito más arriba. Y si pienso eso, la verdad, me ilusiono, porque perdimos un par de partidos medio tontos y quedamos a seis puntos del puntero. Así que, la verdad, yo estoy esperanzado, pero bueno, nada, como siempre. Hay que aclarar también que en este deporte, uno cuando gana un partido suma tres puntos, cuando empata suma dos y cuando pierde suma uno. O sea, técnicamente nosotros quedamos dos partidos debajo del puntero. Pero quizás para alguien que escucha piensa que es mucho, pero en este deporte no es que determinamos tan lejos. Los primeros puestos, la brecha es muy cortita. Mauro, Fe y Lian, acá en Deportes Racing Radio te saluda. Mi consulta es, ¿cuál es el objetivo para el torneo que se viene? Y a largo plazo, si se tienen planteado también alguna meta, como de actividad más que nada. Hoy, 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 después de esta comida, el objetivo es quedar entre las tres primeras. Quedar entre las tres primeras y nada, y seguir peleando ahí. Estamos, la verdad que tenemos un plantel largo y donde todas pueden jugar. Y, te vuelvo a repetir, estamos ahora lamentándonos un par de puntitos que perdimos y podíamos estar entre las dos, tres primeras. Cuando recién ascendemos, una categoría con equipos que ya hace años juegan en primera. Pero bueno, nada, seguir ahí esperanzado y seguir entrenando, que es lo mejor que hacemos. Perfecto. Mauro, te agradecemos, ¿eh? Te agradecemos por este tiempo y retomamos comunicación con Cintia. Te mandamos un abrazo. Otro, gracias. Abrazo, abrazo grande. Bueno, ahí la vamos a tener de nuevo a Cintia. Ahí está, un minuto porque hay mucho ruido y me cuesta escuchar. Sí, 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 sí. Perfecto. Igual hasta ahora... Bastante bien. Sí, muy bien, muy bien, muy bien. Bueno, Cintia, yo por mí has cumplido muchísimo, muchísimo, no solamente por los conceptos, sino también por este tiempito que has sabido ser movilera de Deportes Racing Radio. Así que yo, por mi parte, no tengo más preguntas y solamente agradecerte y mandarte un abrazo. Bueno, yo les agradezco muchísimo el contacto, principalmente por interesarse en los deportes de la institución. Y antes de cortar, me gustaría también que por parte del club nos den también esa posibilidad de jugar en el poli. Nosotras alquilamos Cedalo para poder jugar los sábados. La cancha es linda, pero nosotras queremos jugar en nuestra cancha, en nuestro club. Creo que esa es la forma de poder generar un sentido de pertenencia más del que tenemos, porque aunque tenga compañeras que no sean hinchas de Racing, lo viven, lo sienten y lo juegan de esa manera. Entonces me gustaría desde el club, desde la comisión, que nos puedan escuchar. Entiendo que el principal inconveniente es la resina. Ahora están llegando al país pelotas, que no necesitan el famoso pega. Y eso también va a ayudar que la gente nos pueda venir a ver. No hay nada más lindo que jugar con público. Los chicos, nuestras familias nos acompañan sábado tras sábado. Pero bueno, también es lindo poder contar con la gente del club. Así como nosotras vamos a ir a otras actividades, nos encantaría que puedan venir. Y que vean y, quién te dice, poder sumar más chicos en este deporte. Cintia, antes de despedirte y nuevamente agradecerte por esta charla, lo que te quiero consultar es porque acá veo que las cadetas han logrado ser campeonas invictas en su categoría y vos sos parte del cuerpo técnico de ellas. Lo que te quiero preguntar es, ¿qué significado le das a este logro que ha tenido esta categoría? Sí, es importante siempre cuando las categorías formativas pueden lograr un campeonato. Principalmente es importante para ellas. En el deporte es más lo que vamos a perder que lo que vamos a ganar. Pero que puedan ver y que puedan demostrarse ellas mismas que pueden lograr un campeonato es súper importante, sobre todo porque es la base de lo que nosotros vamos a tener en un par de años. Yo no sé, son muy pocas las que van a poder jugar con nosotras, porque te repito, ya estamos un poco grandes. Pero que la categoría en este momento es cadeta, pero que puedan ser juveniles, juniors, menores, puedan quedarse con una medalla, es importante principalmente para ellas. Y sí, bueno, en mi caso estuve con Silvi, con Silvi Sosa y con Mauro. Bueno, a mitad del torneo me tuve que bajar por temas laborales, entonces no podía seguir por un tema de compromiso. Pero bueno, siempre estoy pendiente en el club, tratando de ayudar. En mi caso juego de extremos, así que trato de apuntalar en esa posición. Pero es un orgullo. Principalmente, como te digo, ver a las más chiquitas disfrutar. Que ahora es color de rosa, después a lo largo de los años es más lo que uno pierde que lo que gana, pero de todo se aprende. Y el deporte te hace crecer como persona y como deportista. Cintia, insisto, ha sido un placer. Quiero que sepas que para nada es mi intención y tampoco mi espíritu hacerme el boludo con respecto a lo que has dicho en relación a jugar en el poli. Es una exigencia pura y exclusivamente del deporte y que tiene que ver con muchas cosas. Con el sentido de pertenencia, con el espíritu deportivo, con la mentalidad ganadora, con el hecho de sentirse cómoda en un mismo estadio jugando permanentemente, en que el club no tenga que pagar por jugar en una cancha que no sea la de racimo. Un montón de cosas las cuales vos ya dijiste y yo suscribo. Así que tenés muy presente que nosotros no nos vamos a hacer los boludos, no queremos, no es nuestra intención y vamos a hacer todo lo posible para que no el club las escuches. Porque evidentemente el deporte se ha sostenido con el paso del tiempo, también gracias al club. Pero que puedan cumplir con ciertas exigencias que son normales. No es la culpa de ustedes que Racing tenga un mismo polideportivo para tres o cuatro actividades. Así que suscribo a todo lo que has dicho. Bueno, muchísimas gracias por el contacto y bueno, venimos de un fin de semana redondo, tanto a sol como domingo, así que estamos chochos. Perfecto, te mando un beso. Bueno, muchísimas gracias, un saludo grande para todos. Dale, dale, muchas gracias, dale. Hasta ahí la palabra de Cintia Soja, capitana del equipo de mayores del handball de Racing. Nosotros vamos a ir a una tanda y luego seguimos con más aquí en Deportes Racing Radio. No te vayas, en minutos estamos de vuelta. Racing Online. Inicio de espacio publicitario. Vení a una sucursal de Flemn y Martolio, Neumáticos Pirelli, y dale el mejor servicio a tu auto. Alineación, balanceo, tren delantero y un servicio exclusivo para flota de camiones. Visítanos en cualquiera de nuestras 28 sucursales. Nosotros nos ocupamos de tu vehículo. Vos, de disfrutarlo. Flemn y Martolio, Neumáticos Pirelli. Seguinos en redes. Google, viví tu evento deportivo. Google siempre está presente en los mejores eventos deportivos del mundo. Por eso, te lleva a la final de la Copa Libertadores de América 2022 en Guayaquil, el 29 de noviembre. Contactate ahora mismo al 2944-536740 o ingresa a www.gogolsports.com. Con Google, viví tu evento deportivo. ¿Tenés deudas? ¿No podés adquirir tarjeta de crédito? ¿Préstamos personales? ¿Te están llamando por deudas impagas? Nosotros te solucionamos tu situación crediticia. Nos ocupamos de eliminar deudas de veraz y todas bases de datos informadas. No dudes más, volví a sacar tarjetas de crédito. Tenemos tu solución. Salí del veraz. Contactate con nosotros por WhatsApp al 11-3846-6997. Si sos hincha de Racing, sos fanático de Donatello. 50 gustos en pizzas y empanadas, hamburguesas XL y los pollos al espiedo más sabrosos. Hacenos tu pedido por WhatsApp al 11-2825-8577 o llamanos al 4-712-6956 y al 4-757-4432. Con el delivery llegamos hasta Caseros, Sainz Peña y alrededores. Si gana Racing, mencioná a la noche de Racing y te llevas una faina entera de regalo. Donatello, nos probás una vez, nos elegís siempre. La música que quieres escuchar ya forma parte de los musicalizadores más atrevidos. En Facebook, Racing Online. En Twitter, arroba Racing Online OK. En Instagram, arroba Racing Online OK. En YouTube, Racing Online. Edición Invierno 2022. Ropa Deportiva Premium. Con nueve años de trayectoria, distribuyendo la mejor ropa deportiva a todo el país. Pedí tu catálogo web en pidorápido.com o comunícate al WhatsApp. 11-38-85-1558. Ropa Deportiva Premium. A la vanguardia de Racing Online. Ropa Deportiva Premium. Ropa Deportiva Premium. Ropa Deportiva Premium. Ollilandia Champ. El lugar donde vienen todos los famosos a saltar. Ollilandia Champ. Camas de salto, videojuegos y full track. Estamos todos los días de 12 a 21. Búscanos en Instagram como arroba olilandia champ. Lo último en electrónica lo encontrás en Luna Cats. Una amplia variedad de artículos al menor precio y con la mejor calidad. Parlantes auriculares, aros de luz, luces LED, consolas de videojuegos y juguetes electrónicos. Búscanos en Instagram como arrobaluna.cats21 o comunicate al 11-6200-3451 y obtené importantes descuentos. La tecnología oficial de todo el staff de la noche de Racing es gentileza de Luna Cats. Luna Cats, ahora bancando a Racing. Alianz Neumáticos, sponsor oficial de los deportes de Racing. En cada rincón, en cada entrenamiento y en cada cancha. Ahora también en el corazón de los deportistas del club. Alianz Neumáticos, comercializado por la empresa Fleming y Martolio. Volvimos. Racing Online. En sintonía con tu pasión a toda hora. Fin de espacio publicitario. Edición Invierno 2022. Bien, continuamos aquí en Deportes Racing Radio por Racing Online. Y ahora tenemos otra entrevista porque el viernes... Bueno, me dicen que no está enganchado todavía. Estoy bien, tranquilo. File número uno. Sí, ya va a venir, ya va a venir. Íbamos a hablar un poco de la pelea del viernes. Y vamos a hablar. Vamos a hablar, en realidad. Sí, vamos a hablar. De la pelea del viernes. Por supuesto, para no comprometer a Maxi Tejada, que es el entrenador de Sofía Robles. Igual, por supuesto, se lo vamos a preguntar porque por algo fuimos y por algo hicimos la transmisión. Nos quedamos encima. A priori voy a decir que fue un fallo polémico. Después discutiremos. A mí también. Lo vi por las plataformas de Racing Online y fue un fallo polémico. Pero ya lo tenemos enganchado a Maxi Tejada, entrenador personal de Sofía Robles. Maxi, Fede y Leán aquí en Deportes Racing Radio te saluda. ¿Cómo andás? Estás muteado. Estás muteado, Maxi, me dicen acá en producción. Tenés que habilitar el micrófono, así te podemos escuchar. Hola, ¿me escuchás? Ahora perfectamente. Ahora sí. Perfecto. Buenísimo. Maxi, lo primero que quiero preguntarte es, a mi visión de verlo, viendo la pelea, fue un fallo polémico el del viernes. ¿Coincidís en esto? Sí, sí, tal cual. La verdad que coincidimos. Creo que la gran mayoría de lo que estuvimos el viernes en la vela de boxeo, coincidimos que el fallo fue totalmente polémico. Es más, en los rincón contrarios ni se esperaba ese fallo. O sea, se los notaba y nada, nos tomó como sorpresa. Nos tomó, creo que a todos nos tomó como sorpresa, ¿no? Porque fue claro la diferencia que marcó Sofía en los cuatro rounds de la pelea. El lunes pasado tuvimos la posibilidad de charlar con Sofía y nos remarcaba que, si bien esta era una final, lo tomaba como más una preparación esta pelea. Ustedes como equipo de trabajo, más allá de la opinión personal de ella, ¿cómo lo toman este fallo teniendo en cuenta los objetivos de Sofía? No, a ver, obviamente que a todos nos gusta ganar, ¿no? Pero nosotros venimos trabajando para otra cosa. Era una pelea importante, pero ella se viene desempeñando de una manera espectacular, increíble, y la verdad que pudo cumplir todas las metas que le habíamos puesto para esta pelea. La hizo tal cual. Como yo le digo, el boxeo es un deporte de apreciación. Bueno, esta vez los cinco jueces que estuvieron mirando no apreciaron o vieron otra cosa que la mayoría de la gente vio, así que nada, por eso el fallo. Pero bueno, uno ya con la experiencia que tiene Sofía, con los años que nosotros tenemos en el boxeo, ya no necesitamos de cinco jueces para que nos digan si ganamos o perdimos, o hicimos bien o mal el trabajo, ¿no? Bueno, ya antes de la pelea ya sabíamos que la habíamos ganado, pero bueno, el fallo no fue así. El tema, Maxi. Fede, Ron, si no te saluda, amigo, ¿cómo estás? Sí, Fede. ¿Todo bien? Todo bien. Todo bien. Bueno, bueno, una alegría haberte visto después de tanto tiempo, Maxi, en la Federación Argentina del Boxeo. Sí, es cierto, es cierto, ha sido un montón. Y nada, siempre es un placer cruzarme con la gente que labura en el boxeo del club, así que vos no sos la excepción. ¿Y cómo se labura con Sofía a la hora de tener que lidiar con las victorias y con las derrotas, o cuando surge algún tipo de fallo así polémico? ¿Pensás un poco a la hora de verla como profesional o todavía crees que este tipo de fallos o este tipo de derrotas no la van a afectar tanto? La verdad que últimamente Sofía hizo un crecimiento psicológico, ¿no? Maduró bastante. Ella le dolía mucho el tema de las derrotas, se justificaba mucho el tema de por qué no ganaba o por qué la victoria. El caso de que ella tiene muy pocas peleas perdidas, creo que con esta pelea que le iba a un fallo perdido, creo que es la cuarta pelea que tiene perdida, de 40 peleas, ¿viste? Algo así, tío, no tiene muchas peleas perdidas. Y lo tomaba muy mal, ¿viste? Pero no, ella ahora como que tiene otra cabeza, nosotros estamos planeando, si Dios quiere va todo bien, pensando en profesionalismo para fin de año o a principio del año que viene. Y la verdad, pensamos en el trabajo que venimos haciendo y ya no nos interesa tanto los fallos, a ver qué es lo que dice. Nosotros sabemos que el trabajo se hizo, el plan de pelea se cumplió al pie del cañón, hizo todo lo que tenía que hacer. Y bueno, nada, los fallos vieron, no fueron los que queríamos esperar, pero el trabajo sí. Ella salió a trabajar como se le había pedido, hizo exactamente todo lo que se le pidió. La rival hizo lo que esperábamos, la sacamos de pelea, del área de confort de ella, y las cosas seguían como nosotros habíamos esperado, pero bueno, los jueces vieron otra cosa y el fallo fue directo. No fue el que esperábamos, pero si saquemos el fallo, era lo que esperábamos, que Sofía haga el trabajo, que pudimos trabajar en la semana, que veníamos planeando, y nada, eso nos pone contentos. Ella está conforme, está contenta, nosotros como equipo también, porque las cosas se dieron, se pudo plasmar en el ritmo que habíamos trabajado y eso nos deja conforme. ¿Y cómo la ves como profesional? El día que tenga la oportunidad de ser profesional, ¿la ves con posibilidad de cambiar un poco la cabeza, de cambiar la mentalidad o hasta de cambiar su técnica? ¿O ves a una chica que va a potenciar todo lo bueno que tiene en el amateurismo para llevarlo a cabo en el profesionalismo? ¿Cómo la ves? Sí, obviamente, la cabeza, bueno, ya la viene cambiando y lo va a potenciar. Ella está, imagínate, está sumando mucha experiencia en el campo del amateurismo, más que ella está en la selección o los viajes internacionales. Ella ahora el miércoles viaja a un campus a Brasil, a pelear a Brasil, a un torneo, vuelve recién el 24, se va a cursar con otras selecciones y todo eso le va sumando experiencia a Rosa Internacional para el día de mañana poderlo plasmar en el campo rentado, ¿no? Perdóname, Maxi, ¿vos en qué peso crees que va a llegar ella para hacer su primer pelea profesional? ¿Se va a mantener? Sí. ¿Se va a mantener? ¿Vos se va a mantener o puede llegar a subir un poquito a la hora de pensar en ser profesional? No, no, la vamos a hacer bajar. Imagínate que ella esta vez está peleando ahora en 57 kilos, pero por una excepción que le pidieron en la selección y porque realmente no había rivales en los 54. Sofía es una chica que le cuesta mucho conseguir peleas acá, en Argentina, en el campo amateur, ¿no? Ella peleó con todo, imagínate que ella salió campeona regional en los 51 kilos, salió campeona regional y nacional en los 54 kilos. O sea que esa primera pelea profesional puede llegar a ser internacional o no. Y vamos a ver cómo se da, ¿viste? Depende de muchas cosas también, ¿viste? Puede ser que sea una pelea internacional o que sea acá con alguien internacional. Sí, 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 claro, claro. Sí, sí, a eso me refería, Maxi, ¿no? No estaba esperando que viajaran. Encima que tienen que cubrir todas las necesidades de una pelea internacional, que encima, digo, profesional también sea internacional en otro país, ¿no? Pero me daba la sensación de que si hablabas de que aquí no encuentra rival Sofía, bueno, van a tener que buscar alguna boxeadora sudamericana, ¿no? Porque si no, va a estar muy difícil. Sí, sí, la verdad que sí, acá se nos hace muy difícil a nosotros seguir peleando en el amateurismo si no es con la selección. Claro. O salvo estos torneos regionales, nacionales, que sí o sí están obligadas a pelear con Sofía, si se anotan. Si no, en cualquier otra fecha, ella no puede pelear porque nadie quiere pelear por la trayectoria que tiene, la experiencia que tiene en el amateurismo. Sí. Se nos hace difícil pelear. ¿Y cómo lo ves a Racing en el sentido de sostener a una boxeadora que hoy por hoy se entrena en el gimnasio del club, en el corazón del club, con tanto potencial? ¿Ves a un club, ves a una actividad de boxeo con posibilidad de sostener a una boxeadora con el futuro de Sofía? ¿O crees que en algún momento la vamos a soltar? Con el buen sentido, ¿sí? Y la verdad que, nada, uno siempre espera que Racing apoye a los boxeadores, porque la verdad como equipo venimos trabajando bien. No es solo el caso de Sofía Robles, sino también el caso de Maxi Maidana, que es el boxeador profesional que tenemos en el club, que viene invicto con siete peleas, quinto en el número ranking argentino. Y, nada, esto es referencia que el trabajo lo venimos haciendo bien y estaría bueno también, viste, que a veces, ojo, que no quiero decir que no nos ayuda el club, sino que a veces un poquito más estaría bueno también, porque no es solo fútbol, hay muchas actividades que vienen bien creciendo con el club. Y la verdad que últimamente el club esta vez sí nos está ayudando bastante con el tema de algunos alimentos para el chico, algunos alimentos, perdón, algunas vitaminas, viste, y le está dando bola. Así que, nada, eso me está gustando y ojalá sigan así, porque hay futuro en el club de Racing y de boxeo. Gracias a estos últimos años, el nuevo boxeo de Racing se ha posicionado dentro de uno de los mejores gimnasios de boxeo, al tener varios campeones de amateurismo. Maxi, antes de despedirte y agradecerte por esta charla, lo que te quería preguntar es qué tan importante es para el boxeo de Racing tener tantos chicos con potencial como Sofía o como Maxi Maidana, que lo nombrabas recién, qué tan importante es para Racing como academia de boxeo para atraer más que nada a nuevos boxeadores, tener a estos chicos con tanto potencial. No, es importante porque te muestra que el club no es solamente fútbol, sino también hay otras actividades que lo puede hacer tan grande como es al club, ¿entendés? Racing ya es grande por el fútbol, por el equipo, pero también hay otras actividades como básquet, futsal, ahora boxeo, la verdad estos últimos años viene dando un montón de fruto con varios chicos en la selección, con el caso de Sofía, el caso de Maxi, hay varios chicos en el campo amateur que están saliendo campeones. Nosotros en el último regional presentamos 6 chicos, de los 6, 5 llegaron a la final y 4 salieron campeones, que no es menos lo que estaba diciendo, ¿entendés? Así que el trabajo, si venimos trabajando en serio, venimos haciendo las cosas bien y los frutos se van dando en los resultados, ¿no? Maxi, te vuelvo a agradecer y te mando un abrazo, fue un placer esta charla y la seguimos en cualquier momento. Dale, muchísimas gracias y nada, saludos a todos y felicitaciones a los jugadores que el domingo hicieron un gran partido. Sí señor, sí señor, aguante Racing Maxi, un abrazo. Un abrazo grande, hasta luego. Hasta ahí la palabra de Maxi Tejada, entrenador de la academia de boxeo de Racing. Sí, yo coincido, coincido, fuimos a la FAB el otro día a hacer la pelea, llamarlo polémico el fallo es muy... La verdad que los primeros dos rounds lo pasó por encima. Sí, y aparte me estás hablando de una pelea que duró 4, o sea que... Es la mitad de la pelea, es como un primer tiempo, el segundo... Sí, aparte fue un fallo muy rápido, ¿no? Nosotros habíamos visto pelea, estábamos viendo pelea tras pelea, Sofía peleó bastante. Creo que fue la octava pelea de Sofía, si no me equivoco. Y los fallos tardaban en llegar y ella fue muy rápido, no nos dio tiempo a nada. Muy raro, muy raro, muy raro. Pero bueno, esto lo hablábamos recién con su entrenador, la idea es que este tipo de fallos o este tipo de derrotas no le afecten tanto a Sofía, una boxeadora que tiene un potencial y un futuro... Y la verdad que cuando charlamos con ella... Muy prometedor. Me sorprendió gratamente. Totalmente, muy prometedor, muy prometedor. Muy clara en sus objetivos que tiene por delante. Bueno, no nos quedó tiempo de nada, Federico, de resultados... Si querés, repasamos algunos resultados, algunos... Trascendentales. Tengo futsal, a ver... ¿Masculino o femenino? Masculino, cayó 5'9 con gimnasia el viernes. ¿Poli o en la plata? En el poli. Ayer el femenino, mientras todos festejábamos el Clásico de Avellaneda, jugó. Perdió 3'2 con un centro asturiano como visitante. Lo que antes decíamos de handball, las damas mayores jugaron el sábado con Municipalidad de Lomas para cerrar la apertura. 29'13 le ganaron en Cédalo, donde hacen de local. Los Caballeros ayer, Caballeros A, que compite en Primera División, empató 25'25 con Argentinos Juniors B. Y Caballeros B, de Racing, que compite en Segunda, le ganó 36'29 a Palermo Humboldt. También, el sábado, las Titas A, el sábado jugaron con Santa Bárbara C. Empataron 1'1 en el predio, el predio Tita. Y ayer, la tira B, la que se juega habitualmente los domingos, o se juega los domingos, mejor dicho, cayó 2'1 con los Matreros. También, ayer, mientras la gente hacía la previa ahí en el Tita, comían un asado, se tomaban algo, jugaron los Titos, por así decirlo, los del equipo masculino. Los Mariscales. Los Mariscales, con Banco Provincia B, cayeron 7'1. Y, para cerrar así el repaso, metiendo la mano en la bolsa de los resultados. Sí, sí, sí. El voley, las damas de Unilivo Primera, jugaron con Capal, cayeron 3'2 como visitante. Esto sucedió ayer. Y los Caballeros de Primera, el jueves, también por la Primera de Unilivo, jugaron con el Colegio Nuestra Madre de Misericordia y le ganaron 3'2 en condición de visitante. Perfecto. Después de futsal también hay convocadas a la selección. ¿Ah, sí? ¿Hay alguna nueva o siempre lo mismo? Antonella Sotero, una de las convocadas. Lo que no me quedó claro es una selección que viajó a Tandil, pero no sé si es un torneo o si es simplemente un encuentro de entrenamiento. Bueno, tendremos tiempo para averiguar. Bueno, tenemos el programa del viernes. Seguramente el viernes lo podemos ampliar con mayor precisión. Total, total. Un placer, Federico. Un placer a vos, Fede. Un placer. Nosotros nos vamos a reencontrar el viernes con más Deportes Racing Radio. Que tengan una buena semana. Chau. Un placer. Un placer. Un placer. Un placer. Un placer. Un placer. Un placer.